Ecuación irracional, es decir, ecuaciones que tienen incógnitas dentro de raíces. Esta ecuación que tenemos aquí tiene cosas bastante interesantes, las cuales vamos a ir diciendo conforme vayamos resolviéndolas. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones de este tipo? Pues lo primero que deberemos hacer será tratar de quitar las raíces que tenemos, ya que son, digamos, lo que más nos estorba a la hora de resolverlas. Entonces vamos a comenzar tratando de quitar algunas de las raíces. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a elevar todo en ambos lados de la igualdad al cuadrado. Nos va a quedar raíz de x más x al cuadrado igual a la raíz de 3x más x al cuadrado, todo al cuadrado. Bien, aquí ya tenemos que fijarnos en que nos queda una identidad notable, la cual la vamos a poner por aquí, es, si tenemos dos términos a y b sumando y están al cuadrado, esto es igual al primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más 2 por a y por b. En nuestro caso, de nuestra ecuación, la a es raíz de x. Lo vamos a poner y la b es la x. Entonces, aplicando dicha fórmula, tendremos a al cuadrado, es decir, raíz de x al cuadrado, más b al cuadrado, que es más x al cuadrado, más 2 por a, 2 por raíz de x, por b, que es x. Y esto es igual. Una raíz elevada al cuadrado, podemos quitar la raíz con el cuadrado, y nos quedará lo que hay dentro de la raíz, que es 3x más x al cuadrado. Con esto ya nos habríamos quitado una raíz de la ecuación. Vale, vamos a borrar la fórmula que tenemos aquí para continuar. ¿Qué deberemos de hacer ahora? Pues reordenar todos los términos que tenemos. Antes de nada, tenemos raíz de x al cuadrado. Aquí, de la misma forma que hemos hecho ahí, raíz y cuadrado se nos van, y nos va a quedar la x, por lo que vamos a ponerlo antes de continuar. Nos va a quedar una x. Bien, ahora, tenemos que fijarnos en que aquí tenemos una x al cuadrado sumando, y aquí tenemos una x al cuadrado sumando. Por lo tanto, ambas se nos pueden ir. Y así, podemos conseguir simplificar un poco más los cálculos. Vale, ahora, tenemos aquí otra raíz, la cual vamos a tener que quitar también para poder resolver la ecuación. ¿Cómo la vamos a quitar? Pues vamos primero a despejarla de la ecuación. Es decir, la vamos a dejar en un lado de la igualdad, pero sola. O con términos multiplicando, que no nos molestarían. Nos va a quedar 2 por la raíz de x, por x. Y esta x que está aquí sumando, la vamos a poner restando en aquel lado. 3x menos 2x igual a 2x. Vale, con esto ya habríamos dejado sola, entre comillas, a la raíz. Está multiplicando por 2 y por x, pero eso no nos va a molestar. ¿Por qué la queríamos dejar sola? Pues para poder volver a elevar todo al cuadrado, y que así se nos vaya la raíz. Si elevamos todo al cuadrado de nuevo, en ambos lados, de la igualdad, lo vamos a poner al cuadrado y al cuadrado. Pues esto nos va a quedar 2 al cuadrado, por la raíz de x al cuadrado, por x al cuadrado, igual a 2 al cuadrado, por x al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Raíz de x al cuadrado, raíz y cuadrado se va, nos queda x. Y x al cuadrado, lo vamos a poner, por x al cuadrado, igual a 4 por x al cuadrado. 4 multiplicando y 4 multiplicando, se nos puede ir, y lo podemos quitar. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora, una cosa muy importante. 4 multiplicando en ambos lados, lo podemos quitar, porque es una constante. Pero, que a nadie se le ocurra quitar la x al cuadrado, que está en ambos lados. Eso sería un error. Ya que, si quitamos esa x al cuadrado, estaríamos diciendo, entre comillas, que la x debe ser distinta de 0. Pero en ningún momento nadie nos ha dicho, en el problema, que la x no pueda ser 0. Es más, 0 sería una solución trivial de esta ecuación. Pero, si aquí alguien quita x al cuadrado y x al cuadrado, ese 0 de solución desaparece. Por tanto, eso no estaría correcto. ¿Cómo se hará de manera correcta? Pues bien, multiplicamos x por x al cuadrado, x al cubo, igual a x al cuadrado. Ahora, voy a borrar por aquí, y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos x al cubo, igual a x al cuadrado. Esto ya lo he explicado en algunos shorts del canal y he dicho en varias ocasiones que no estaría bien tachar la x al cuadrado que hemos dicho antes. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve esto de manera que nos den todas las soluciones? Pues tendremos que pasar x al cuadrado restando. Nos queda x al cubo menos x al cuadrado. Todo ello, igual a 0. ¿Vale? Ahora, para resolver y hallar todas las soluciones, vamos a sacar factor común una x al cuadrado. x al cuadrado por, si aquí sacamos una x al cuadrado, nos queda x. Y, si aquí sacamos x al cuadrado, nos queda 1. Todo esto, igual a 0. Una multiplicación de dos términos cuyo resultado es 0. Pues o bien, el primer término, x al cuadrado, es 0. De aquí obtenemos x igual a 0. O bien, el segundo término de la multiplicación, que es x menos 1, es igual a 0. ¿De dónde obtenemos que la x es igual a 1? Por tanto, a priori, las dos soluciones de la ecuación son 0 y 1. ¿Por qué digo a priori? Porque siempre que tengamos una ecuación irracional, deberemos comprobar que las soluciones hacen que esta igualdad se cumpla. Ya que en muchos casos puede que no sea así, que no se cumpla. Por tanto, vamos a borrar y vamos a comprobar si se cumplen. Veamos ahora si se cumplen las dos soluciones que hemos hallado. Vamos a empezar con x igual a 0. Si copiamos nuestra ecuación, pero cambiando el 0 por la x, nos queda raíz de 0 más 0 igual a 3 por 0, que es 0, más 0 al cuadrado, que es 0. Lo único que deberemos tener aquí en cuenta es que la raíz de 0 es 0. Esto es algo que muchas veces nos cuesta un poco y mucha gente piensa que la raíz de 0 no existe. Pero la raíz de 0 sí existe en los números reales y es igual a 0. Por tanto, 0 más 0, 0, igual a 0. Por lo que 0x igual a 0 sí es una solución de la ecuación. Vamos ahora a comprobarlo con el 1. Tendremos raíz de 1 más 1 igual a la raíz de 3 por 1, que es 3, más 1 al cuadrado, que es 1. La raíz de 1 es 1, más 1, 2, igual a la raíz de 3 más 1, que es 4. Y esto, pues obviamente, también es cierto, ya que la raíz de 4 es igual a 2. Por lo tanto, el 1 también es solución de nuestra ecuación. Y con esto, ahora sí, habríamos hallado las dos soluciones de la ecuación y habríamos comprobado que ambas cumplen la igualdad que queremos. Por lo que con esto ya habríamos terminado de resolver la ecuación irracional del vídeo de hoy. ¡Gracias!